Saludos, yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en The Last Craft ¿Va a ir coño? Esto es indirecto A ver Yeah, buena altereta, eh Porque ya es un brazalete LGTBQ Plus No sé, ¿qué hay, no? ¿Cómo que es el que hay, no? Es, 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 es ¿Eddie Gay? Ah, vaya hostia, te ha dado, ¿no? ¡Coño, vuela! Empiezo directo, ¿vale? Venga, dale, dale, dale Ahora ya no se pueden decir resistadas, chavales Que estamos en Twitch, eh Respeten Bueno, 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 bueno Estamos aquí en el último video En el último directo de The Last Craft Estamos aquí todos reunidos Para el final Dejad de pegarme Que yo no he sido, mamahuevo Que estoy a dos corazones ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu intro? Eh, sí, ya Las hostias son mi intro Vale Val, que sobreviva hered a la serie ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡No! ¡Manu! ¡Morí, puto! ¡Qué bueno! ¿Ya cómo vuelvo a entrar yo, güey? No sé entrar ¿Dónde coño estoy? ¡Open de Doro! ¡Me brinco por la Windows! ¡Manu! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien! ¡Tale, reflexiona! Hola, buena tarde Hola, buena tarde Estoy escondido detrás del palo, ¿vale? Ya, pero es que Ocupas como tres veces el palo No, no, no te esconde Estoy viendo las baldillas Le estoy viendo las baldillas, ¿sabes? Estoy viendo las baldillas Estoy que estoy en el agua, tío Estoy en el punto de agua A mí me ha tirado el agua En lo profundo Pues ahógate Y respawneas, ¿no? Bueno, que tiene vuestro creativo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y le hagan? Robando hasta en el último capítulo, tío Increíble Es que... Es que... Es que... Me cago en todo ¿Dónde estás? ¿En el pueblo? ¡No, no! Pues ya... Juan se ha muerto Sí Oye, hombre, va Verá que despedirse de nuestra gran amiga, ¿no? ¡Hombre! Nunca ejerció, ¿eh? He estado vigilando Nunca ejerció Siempre estuvo de vacaciones Esto está feo, ¿eh? Literal, tío O sea, promesas incumplidas Que eres tú un político A ver Hola, ¿dónde estáis? ¿Pero dónde estáis? Juana, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Uriana y Samuel de Estal? ¿Ahora cómo están todas ocupadas? No es lo que parece Hola, hola ¿Dónde está la putas? Hola, cariño Última Aurelia Aurelia, hostia ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hablado de ella? ¿Quién era mía? ¿Quién se le ha quedado? ¿Cómo que muchos clientes? Nah, este pueblo está lleno de puteros Madre mía Hola, hola, hola Incluyo ¿Cómo? Manu Craft Alcalde putero Manu, ¿qué haces ahí? Huesitos Estamos despidiendo a los de Juana Que es colega Y tal, ¿sabes? En plan ¡Hostia! ¿Y la legión de Jesus Christos? ¿Qué es esto? Salvadnos a todos El Gris se está apoderando del server El pueblo te ha armado para matar al dragón El control a todos Salvanos, por favor Vale Muchas thank you ¿Pero entonces pillamos la armadura esta? ¿O el ojo? ¿O qué? ¿Qué? 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 Tío, cada vez que alguien cambia la skin Tengo recuerdos de aquella vez Que nos enseñaron una skin Que no se podía mostrar ¿Os acordáis? Sí, os acordáis Vale A ver, esto aquí Fua, estoy mamadísimo, loco Mira, buah Tenéis, tenéis saco, eh Tenéis saco aquí Tenéis saco aquí Ojos ya lo tienes, ¿no? Eh, hay arcos Let's go Tío, ¿qué ha sido de las flechas? Hombre, ¿y las flechas? No hay flecha, hermano Qué disparo, tío Qué disparo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Dame una flecha Primo, dame una flecha Que es infinidad desgraciado Sancho Que solo necesitas una Que está encantado, primo Ahí, ahí, ahí Te la robo, toma Tengo tres ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Toma, ¿tú tienes flecha? Mira, mira, Omega Yo quiero una flecha I'm not flecha Toma, flechita para ti Chupé Mira, Omega Y después de la flecha Nos vamos con Marta Y unos tiros ¿Unos tiros? ¿Pero qué tipo de tiros? Unos tiros Hola, hola Unos tirillos Antes de tirar por el dragón Por si no sobrevivimos ¿Sabes? Ya vamos Praticamos Praticamos Unos tiros, ¿no? Venga Unos tiros Hay que darle Hostia Perdón Dios No sé si he dado a la Diana o no ¿Cómo se...? Si le das Sabe un poco difícil Vamos, que no le he dado ¿Pero dónde coño está? El tío narco Claro, estamos practicando Para matar al dragón ¿Sabes? Me lo he abandonado Esto guapo Yo creo que esto está roto Tío, que no le pego A la puta Diana o no Soy hibisco ¡Hostia, un embe! Están por aquí en la ley Mira Que viene Pablito Pablito Vamos Mi, mi Mi, mi ¡Hostia! Tú que se te pega Hijo puta No le puedo dar Juan Juan Ya te has ido No No puedes ¿Juan? No lo sé Bueno, yo espero aquí Quiero que No pago el internet Es pobre Es más pobre Que yo Esto funcionaba antes Pero que sí que va Que ya está ¿Me ha salido? Mira Toma, chuparla El puto Ender Let's go Toma, tengo Medio nivel ¿Te ves? Ahí está Ah, mira Pues sí, furula Sí Ah, entonces es que somos malísimos Y nosotros tenemos que salvar el mundo Joder, tú No pueden llamar a los vengadores Joder, bro Vamos mal, eh Vamos un poquillo mal Vale Eh, Juan Eh, sin Juan no podemos En el portal Eh, mira, mira La comida Doce con esta Hostia, que mala Yo diría Yo diría Mientras esperamos a Juan Os doy monedas para el casino A todos Vamos Ludopatía Let's go Ludopatía Estoy en paparota Hostia, me ha puesto tiempo Y esta cuenta ¿Con quién hablas, tío? Esquizofrénico Ah, que estás hablando con tu shit Claro Es que estás aquí enfrente de un árbol Hablando, tío Digo, este chaval se ha dado un golpe en la cabeza Y ve aquí cosas raras Digo, qué sé, tío ¿Te imaginas? Se ha vuelto esquizofrénico ¿Cómo se me escucha? ¿Qué te escucha? Clipsope Y a los demás se les escucha bajísimo, ¿no? O se les escucha bien A ver, puedo gritar si quieres por el tal Pobrecita de mí Me van a dar la follada de mi vida en el nether ¿Y lo malo? Sí, sí, sí Yo voy al Paco, tío Mientras vienes jugando ¡Hostia! A los demás se les escucha muy bajo Es que no se canta Go, 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 go Bueno, mientras vosotros ponéis la piedita aquí Yo me hago un ritual satánico Oye, aquí hay unas botas Si alguien va descalzo por ahí, loco No, esos son los pantalones, bobo Ah, pues alguien se ha quitado los pantalones Alguien va a chingar por ahí Minijuegos familia pelirrojos ¿Alguien ha usado eso alguna vez? No, tío Bueno, yo sí Potencial desperdiciado, eh Maldición Hostia, camas Qué guapo Fausto ¿Y ninguno ha ido al casino? Yo Y mi hermano y yo siempre estamos ahí No tengo moneda No tengo moneda ¿Qué quiere que gaste? Claro, soy pobre, loco ¿Tú, tú? Yo también, tío Les dije que se podía apostar un riñón Pero no No le vale Porque soy alcohólico No le vale Pero ¿dónde está ahí? El gris, el gris Que se está terminando en el parkour y todo En el parkour En el parkour A ver Parkour Mónica A ver Ganaste Gánate 25 summits De una, chaval Bua, bua Eh, me muero, me muero Parkour Parkour Dios, soy buenísimo Yo se lo voy a mirar, eh Yes Hola No pasa nada Ahí es cuando apareces Pero que luego puedes subir y saltar Y hacer cosas de parkour Ah Me caí en la primera, güey Cosa de parkour ¿Cómo se corre en este juego de mierda? Ay, no Eh, mira Eh, das Juegas en mando Bueno Eh, juegas en tecla de ratón Sí Dando a PC W, ¿verdad? Exacto Vale, perfecto Soy hacker Como que tengo como El borde en negro, tío De la pantalla Ah Me caí No, tío Voy a la fallos Que manca Juego con Juego sin brazos, tío Le estamos fijando mal, eh ¿Qué me ha dado con el putaco? Tío, no puedo subir la concha a la lora ¿Qué es eso? ¿Soy buenísimo? Buah, increíble Ahí va, me he caído No, tío Es que hacerlo desde el móvil Es una puta cagada ¿Qué es eso? ¿A dónde? ¿A dónde ibas tú? Alá, tengo un flechazo en todo el pecho ¿Por? Ay, no, no Puedo preguntar Claro, es que ¿Para qué te voy a mentir Si me has visto? Claro Venga, voy a ¡Uh! ¡No! ¡Ah! Me golpearon No, tío Ahí se nos llegó Es que hay un escudo antiputos Por eso no puedes pasar No, me llamó puto Sí Te ha llamado puto para la cabeza Pero con cariño y respeto Buenas 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 Joder, es que no corre Mi personaje es estúpido Vale, yo voy a salir de ese miedo ya Yo sí Yo también me lo he pasado Me lo acabo de pasar literalmente Cómeme el rábano Yo me voy Que te coma, ¿qué? Nada, es que este server Es falta de respeto Otra falta de respeto Yo no he dicho nada Es increíble Es increíble Sí, Dios ¿Tiene novia? Madre mía, mano ¿Quién tiene novia? ¿Quién me tiró? Me golpea Puto payaso Yo no, eh Madre mía Ya Solo estamos tú y yo en el parkour Lo sabes, ¿no? O sea, en plan Si no eres tú, ¿quién ha sido? ¿Jesucristo? Ah, vale Nunca le caí bien a Jesucristo Desde que me vi todo el vino En la comunión, tío Me maldijo Eh, volver Joder Salgo y me pegan una hostia, tío Esto es increíble Me voy a cambiar para la ocasión Me voy a cambiar para la ocasión No Ahí Sí, cállate No Hola Qué fino A ver, ¿dónde está? Ah, bueno ¡Aja! Pero bueno, ¿qué vas tú a los eslan o qué? Se va a chingar, don No puede ser Mike Wasowski Dios Eso sí que es para chingar, ¿eh? Cien por cien Oye, tío Sí, tío Oye, yo no tengo ojo, ¿eh? ¿Cómo que no tienes ojo? Vaya hojazo, tío No Yo tampoco he cogido el ojo, la verdad ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Lenay? No, yo no tengo, ¿eh? ¿Lenay? De hecho, de hecho De hecho, de hecho De hecho De hecho Los tienes tú todos ¿Tienes tú, no? Sí No Oye, oye, oye ¡Pégale, pégale! ¡Oye, oye, oye! ¡Vano, vano, vano! ¡Vano, vano! ¡Vano, vano! ¡Vano, vano! El casco, el casco ¿Quién viene el casco? Good night I'm going to sleep Dame No hablo catalán No te entiendo Estoy en la entrada Voy a coger otro casco Pero vamos No sé quién es el lujo de la gran puta Que ha cogido mi casco He sido yo Pero ha sido sin querer Toma No sabía ni que lo tenía Hasta que lo has dicho De hecho, yo no te maté No sé por qué tengo tu casco Está ahí al lado del cofre Ahí, ahí Eso es Nada Emotiza, hispana Oye, vale ¿Iba a decir bloques? Yo digo bloques Lo que ha sido un montón He dejado por aquí Sí, hay como Mafo stacks Pues cuando quiera venir También de los ojos Pues empezamos ya ¿Dónde está los ojos? ¿Qué es los ojos? Yo tengo uno Fíjate que he dicho claramente Quién tenía los ojos Pero nada Sí, pero tú sabes que aquí Las normas son un poco XD, ¿no? O sea, en plan Son orientativas ¿Sabes? Es como el rey La próxima serie no va a ser con suscriptores ¡Hola! ¡Uuuh! Palo histórico a los suscriptores, eh Vaya puñita Vaya puñita Nada, nada Se ha aún subido, eh Se le subió la fama Se le subió la fama Se le acabó ¿Dónde está la humildad, Pablo? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Me descibo ahora mismo, tío No recuerda de dónde viene, tío ¡Dame los ojos! ¡Dame, Riii! ¡Dame, Riii! ¡Dame, Riii! ¡Dame! ¡Dame, que te mete un arcaso en el pecho, eh! ¡Dame el ojo! 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 ¡No, Riii! ¡Oro, si! ¡España,20! ¿El ojo, Cristóbal? ¡Dame el ojo, Cristóbal! ¿Qué pasó? ¡Quitáselo aquí! ¡El ojo, Elen! ¡Los ojos, ladrón! ¡Hist terrible! Es que me llevo un espadazo por la cara, loco ¡Los ojos, LADRÓN! ¡Los ojos, ladrón! ¡Pero a mí, no! ¡A mí! ¡Dame los ojos! ¿Pero que huye, que huye? ¡Dame, truly! ¡Dame, truly! ¡ Gardens, assumes! ¡Dame los ojos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? encerrado, estás encerrado que ahí no hay salida me ha comodido los ojos, los ojos pero que ha pasado dame los ojos dame, para, párate barra kill, barra kill los ojos, dame le va a dejar un PC y se vuelve le intercepto, le intercepto vale, ya está no, yo no omega, tú tienes ojos que vuelve, que vuelve no, yo tengo oro bueno omega, tú tienes ojos, Juan tienes ojos no y Pablo, tú tienes ojos uno ah, sí, sí, sí tengo el ojo matale, matale nos ha saltado, nos ha saltado nos ha saltado perdónenle la vida entonces ¿a quién hay que matar? toma, omega, toma atame, atame, atame mátalo no, pero también es buena onda, me da oro, tío dame, dame, déjalo, déjalo estoy tirando mi herencia ¿la has cogido, Mela? ¿el qué? ¡eh! no, es así el ojo que parece como una moneda con un círculo negro no, no, yo, si solo tengo lingotes de oro no sé por qué tú, ¿quién ha cogido el ojo, tío? ¿Vené? nada, tío yo voy a Juan coger dos yo voy a Juan coger dos que suelto tame Juan ¿tienes? tengo soporte para armaduras por la cara a Mimi a Mimi a Juan se ha vuelto a caer, tío no lo puedo creer cuando estoy listo yo le doy eh, eh, ¿quién me ha pegado? ¿quién me ha pegado? eh, 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 eh sin pegar tu, 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 tu cuando esté listo yo le doy rito a Satanillo ¿pero tres están todos los ojos, o qué? no sé yo había Juan que cogeados los dos que se han dado Pues no sé, entonces Yo no tengo, eh O sea, a mí quien me revise el inventario Va a ver, tío, esto lo he robado conmigo A ver, ¿a quién le falta ojo? ¿Quién tiene ojo? Bueno, es que Juan no está, tío Yo no tengo ojo A mí no me vais a dar, así que chupen 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 Tienen barra de Blaze Tengo ojo de Ender Bueno, no ojo del Ender Perla Ender Perl Ender Perl Tienes más oro, ¿no? Sí Dámelo todo Es oro, es oro, vale Es oro, tranquilidad Oye, Pablo, ¿qué le pasa a Juan? No sé, dice que han entrado unos rusos ¿Quién ha entrado unos rusos? ¿En su casa o qué? No Re turbio, man Yo, mi gente Yo tengo que despedirme de alguien Es muy importante Aquí la gente voló todo Ojo, ojo, esto me interesa más Bueno, 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 esmeralditas Let's go Ya está, con esto me compro el pueblo, chavales Ya, ya, cómprate el pueblo Pero si se está destruyendo, ¿para qué lo quiero ya? Yo literalmente, canónicamente me estoy muriendo como personaje No, me estoy muriendo, mi gente Eh, que me he pegado Te he visto con la salud, eh Pablo Espérate, que tengo que hacer algo No Uy, diablo, cabrón ¿Qué, qué, 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 qué Agresión, agresión al presidente Agresión al presidente Para, que nos matamos, que nos matamos, que nos matamos Sí, porque me quedaba un corazón Por eso he dicho de parar Si fuese ganando, no lo digo Manu ¿Qué? Manu ¿Qué? Uy, estoy parada Es que tiene disociación de identidad, ¿sabes? Claro Con nosotros, sí Con vosotros, sí La cuestión no es la dificultad del evento Sino la dificultad de la gente que participa en él en sí mismo ¿Se la va a ir a meter? El ojo de los merga lo tienes tú Sí, sí, lo tengo yo, lo tengo yo ¿Dónde está? Ahí lo tienes, en el suelo, píralo ¡Dios! ¡Vamos! Por fin tengo mi ojete, let's go Vale, esto a la vez lo ponemos los cuatro ahí, ¿vale? Pero cada uno en un punto cardinal o algo así, ¿no? En plan, yo qué sé No todos en el mismo punto En el agujero negro, tú metes el agujero O sea, yo lo meto en el agujero Vale, esto me suena Estamos todos ready Que se viene la batalla final Esto tiene que ser épico, papus Hay un ojo por ahí volando Hola Lene, ¿por qué perreas en medio del círculo satánico? ¿Tienes problemas? Soy sacrificio claramente, tío Ah, vale, ahora todo tiene sentido Entonces, vale Vamos pa'lante Sacrifiquemos al Enei entonces Hay que salvar el pueblo Ella ya se está muriendo O sea, queda igual, ¿no? A ver Tengo una buena y una más La buena es que la serie va a durar más Porque no podemos terminar Se te corta Se te está entrecortando todo el rato, tío Se te está aquí en la puesta, yo creo No No, no topes en la sombra El ojo El ojo Ha volado La has tirado Y encima el Manu, tío Manu, qué Es que tenía que haber puesto ojo El gilipollas Sauna, próxima vez que el evento sea con una puerta, loco Que no la podamos cagar O sea, tú haces el evento para retrasados mentales, literal Y seguro que alguno quema la puerta O sea Ese es el puto nivel ¿Pero qué está haciendo Manu? No sé, está Está cascándose una Es que, es que van a venir Y tengo que organizar todo Bueno, ya está, ya estoy Manu Madre mía, me han apetitado ¿Qué? El Juan ha lanzado un ojo, tío Pégate Dime qué tiene más por ahí escondidos De los ríos ilegales Dios, por favor, dame unos ojos Ahí está, hola, me han dado cinco ¿Cuántos? Qué bien Pablo, ¿tienes? Tenemos todo, tenemos todo, gente Vale, vale, pues Juan Ya está, hola Lene, ya es el perreo de sacrificio ¿Qué esto piensa? Este es mío Este es mío Este es mío Este es el omega, vale Aparte también Mi boquete, mi boquete ¿Por qué Tame tiene litras, tío? No sé, Tame está chetao Vale No, 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 se vio saqueo un vídeo Se pone con clip derecho, ¿no? No vaya a ser que lo lance volando Sí, sí Vale, vale, vale ¿Con qué voto se pone? Con el L2, ¿no? L2, L2 Dale, dale, dale Tres Dos Uno Su Dios A la mierda Hola, guapatos ¿Alejamos? ¿Tú vas a? 36 minutos solo para llegar al LEN Esto es histórico, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, un Enderman Pero no lo miréis en los ojos No, ¿quién se ha caído? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? ¿No? No es ni un culo ¿Qué haces? ¡No! Pero que me tiráis, hijos de puta Me habéis matado Pero, tío Pero, tío Tú, salís, venga Mira, Pablo, Pablo Sal a ver lo que... Bro, que yo ahora no tengo armas Pedazo de guarras No, pero cógelas en el pueblo Coge en el pueblo Pero en el pueblo queda Pero en el pueblo no hay nada Pero si he puesto 8 O 10 O 20 No sé cuántas le he puesto Pero la gente es muy avariciosa, tío No hay, tío No hay Yo tengo un arco Y no tengo ni flechas Yo tengo flechas ¿Pero qué es esto? Pues me pego a puñetazos con el dragón Me la suda Mola, eh, Pablo Mola ¿Qué cojones es esto? Sin miedo al éxito, chavales Que no veo, que no veo ¿Pero por qué Tame tiene, Tame, tío? Sabes que cuando lleguemos Ya han matado al dragón, ¿no? ¿Puedes esperar a mí? Yo creo que ya sé uno Que no va a estar nunca más En una serie de Minecraft ¿Quién? No, no voy a decir que es Tame Ah, vale ¡Pobre Tame, tío! Vale, ya no me puede tirar nadie Ahora solo depende de mí ¿Pero si no tenemos pico Para romper nada? Mira, va a oslo ¿Qué? No tenemos pico Para romper nada ¿Pero romper el qué? Si eso te dice subir y romper El cristal se romper No mire No miro No miro Oye, gente Yo no tengo para construir Mi gente Estoy aquí Mi gente Estamos en Japón Pero coge bloques Que me está pegando Un Enderman Jue puta Y no como a mí me gusta Tío Que hijos de puto Exacto, tío Omega me entiende Me persigue un señor Me persigue un señor Que no puedo decir el color Porque sonaría bastante racista Me está pegando Hijo de puto ¿Pero por qué hay tantos Enders aquí? ¿Por qué viven aquí o qué? Es que no me sé el lore de Minecraft Sí Y cómo llegan a nuestro mundo Porque se pipían Hostia, me sale la barra de vida Del Ender Dragon Tú, nos va a pegar una follada Que en YouTube naranja Vale De niveles increíbles Vale No me pegas Vale, ya está Solo falta un cristal Solo falta un cristal Vale Que solo falta un cristal ¿Qué cristal? ¿De qué estáis hablando? Enderface 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 El de detrás Es tuyo No, ma Es que me está atacando A la chuparla Hijo de puta Que mierda ¿Por qué hay mamás Bichas Extreñas aquí? Ya está Solo falta un cristal Solo falta un cristal Sí, el de allí Lo que pasa es que como me tira A lo mejor muero No sé Enderman Tío de mierda Asqueroso Guarro Y puto Echo de menos El que me puede revivir ¿Qué? Venga Echo de menos Cuando esto iba De coger ovejas Tío ¿Dónde están los Pokémon? ¿Qué es este Enderman gigante? Eso mismo digo yo Me ha matado Tío Sí Es para que la pelota Se va a decir Ah, porque es fácil ¡Ah! Es fácil No es fácil Le ha metido Un al dragón Tú Que la has pabilado ¿Eh? Lo puede romper ¿Lo puede romper Manu? No, lo va a romper Juan 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 No ha quitado tanta vida el dragón Si tiene para regenegarse En la derecha ¿Qué tendrás a espada, tío? ¡Hostia! ¡Hasta la derecha! Toma Yo ya he contribuido, chavales ¡Dale, dale, dale! Yo contribuí ¡Fue una mierda! ¡Fue puta! ¡Fue una mierda! Que había puesto Manu Ah, no Pero claro No, no Te he quitado todos los objetos Cheto Se he quitado todos los objetos ¡Hostia! No veo, chavales Me ha cegado un Enderman Me ha metido la pinga en el ojo No veo Pero ¿Por qué has dicho Que la has reventado? ¡Me mataron! ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Qué cojones es esto? Soul Draining Me ha matado un chupador de almas Me la chupó ¡Me la chupó! Sí, sí Me la chupó, me la chupó ¡Me la chupó! ¡Va, que no había nada dragón! ¡Está robando cosas, eh! Es increíble Van a matar al dragón Y yo aquí en la plaza Les puedo ver lo histórico No, pero 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 no le dices No, si vemos hasta yo Lo veo, yo veo No pasa nada, no pasa nada Me ha robado mis cosas, tío Me representa completamente en Minecraft Soy espectador Como en el amor ¡No veo, que está oscuro! ¡No! Alguien me ha pegado una hostia Que casi me tira Yo sin querer Pero ¿Quién se la ha cargado, tío? ¿Os he dicho que esperéis? Lo ha matado Tame, creo Es que Tame va por libre Pues nada Ahora me van a matar a mí Porque no veo Tame, no haces ni puto caso nunca, tío No, pero igual Si la ha matado alguien No puede Los entre hermanos atacan, eh Al dragón ¿Qué cojones es esto? ¿Pero no son panas? Sí, pero si el dragón Le ataca No, madre mía Muy espada Muchista, eso Ha ido muy rápido Ha sido el 100% Sí, sí, sí Me cago en todo No hace ni puto caso nunca, tío Para que sea muy justo Háganse, no sé Cosa de hierro En este juego Eres mazo tonto, de verdad Toma Tengo, tengo, tengo huevo Tengo huevo Tengo huevo, tengo huevo Huevo, tiene huevo Pues ahora, tío ¿Qué cojones? Me ha atacado un bicho gigante Chicos, tengo huevo Huevo Tiene huevo Buah, tremendo huevo, eh Tremendo huevo Yes Dios Que no me quite la caja Que estaba subido Respeta No, no respeto Chupa Pero para que saqueas Si el mundo se acaba Espabila Ah, Ender, Ender, Ender Ender Hostia, me ha dejado fino el Ender, eh Que te mato, que te mato Vale, lo ha matado tú Bueno, ya, ¿qué hacemos? Pues, eh, ahí es Haru, no, mira ¿Qué? Ay, oye, el ENEI, me estás pegando a mí, no, al Ender ¿Qué me has tirado? Uy, verdad, mala mía, mala mía Que no tengo pa' comer Que soy pobre No, hostia, estoy tiritando de vida, eh Como me sople un Ender, me mata Toma, Manu Eh, pero entonces ¿A dónde vamos, mi gente? Uy, espera, que tiendo la dedo Mira, ven aquí arriba ¿Dónde está aquí arriba? Ah, vamos a ver esto, vale, wey Eh Vale, tengo Una segunda a Juan Que a Juan con todas Guay Bueno Que guay Oye, que bien, amiga Voy con una percha y unas botas Pero, ¿necesitáis una Ender Pearl? Pues, no tengo Pues, sabrá que matar a los Endermans I have Ender Pearl Es que alguien me ha dejado Eh, casi muerto Alguien que se llama Lene Entonces, claro Pues, me van a matar los Endermans No, a mí me ha matado Juan Y me ha dejado Sin mirar Eso es falso Eso es una fanacia Hola, buena tarde ¿Para dónde tenemos que ir? Ah, coño Aquí hay un zipote cósmico Pues, en Ender Pearl Que lo tiras ahí Ah Ahí Ahí La mitad no, cabrón Igual hay el Ender Pearl Oye, porque suena así como mazo chungo ¿Tienes Ender Pearl? Sí, tengo Ender Pearl No, tío, se me ha pasado el Ender Pearl Se me ha pasado A ver Dos, pero tienes dos, tienes dos Vale Ender Pearl ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué se está hablando hablando? No, aquí llega también la corrupción Digo, a lo mejor se podrá salvar aquí Podremos vivir aquí tranquilos Pues no Tampoco No Ayuda, ayuda Que me la meten los negros ¿Cómo? 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 Pues espabila, Lene, espabila Disfruta Claro, ¿y lo malo? Claro, ¿y lo malo? Nada, esta serie es completamente surrealista Lo único que hay que hacer aquí es buscar el barco ¿Cuidao un barco? Lo le quité Pero si no hay mar, ¿cómo navegamos? Es del Minecraft original, eh, Omega Bro, que no me he pasado nunca el Minecraft Sí, la primera vez que he matado al dragón es ahora Y ni siquiera le he tocado Ya, es que ha habido alguien que, bueno No pasa nada, no pasa nada Lo importante es la experiencia Hola ¡Hostia! Hola, 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 hola Que ya Te lo pasarás otra vez, pero bien Bueno, habrá tiempo ¿Qué es esto? Faliza gitana de negros Racistada historia Ahí va, me muero, me muero Fallezco, fallezco, no tengo comida, fallezco Help me ¿Ya? Barra revive, barra revive Espera, ¿cómo ha entrado? Espera, tranquila Morí Gracias, Manu No vas a ser el único O sea, ahora tengo que hacer todo de nuevo ¿Dónde está? Ah, Sound también ha muerto Le espero aquí Sí ¿Dónde estás? En el respawn, justo ¿Y tú? Un momento He entrado Ah Pero has entrado sin arma ni nada y te la pela Ah Sí Espérate, un momento ¿Y cómo vas a conseguir la enderpearl? Matando con el puño A puñetazos, madre mía A puñetazos, limpio A lo mejor hay algún enderpearl por ahí tirado Nada Pues nada Pues nada Y si no Podemos hacer una cosa más fácil Omega Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Bueno, final de la serie Ha sido un final increíble Apocalíptico Digno de una peli de... Me he muerto otra vez Me cago en mi puta madre, tío Tengo una torcha Tengo una torcha Bueno, yo creo que fuera coña Eh... Te voy a despedir Espera, voy a irme a mi casa Y voy a despedir el mundo Es... lo último Chao Let's go ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te vas a tu casa? Bueno Eh... Tengo que aplicar... Tengo que ser fiel a mi lore No recuerdo dónde queda mi casa Para allá Así que no sé Vale, pues decidimos primero en tu casa Venga, va En plan en tu vídeo y después en el mío Me parece correcto Tiro la torcha a tomar por culo ¿Alguno más? ¿Va a... va a querer venir? Voy, yo, voy yo Juan Yo voy yendo Yo también Es que nos esperamos Voy contigo Ir, por mí ir yendo No puedo ir sola ¿Por qué tengo que llegar? Primero lado mío o primero lado de... Pero suicídate, Juan No, yo nunca muero Primero lado mío o primero lado... Omega, Omega primero Vamos, 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 gente, vamos 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 Es gracioso que llegamos a mi casa Pero tiene que guiar sound Porque yo no me acuerdo Para aquí, para aquí Yo me acuerdo Si es mi vecino, tío Es verdad Hostia, tu casa sí que tiene que haber quedado guapísima Mi casa ha quedado hecha mierda, tío O sea... Puto glitch Toda corrupta por el virus este Sí, sí La verdad que sí Se ha quedado un poco hecha mierda Pero bueno Es corrupción, eh Como el gobierno de España Como la de España Perro Sánchez Perro Sánchez Hostia Los árboles de Pokémon Todo, todo glitch Todo corrupto, tío Es increíble Todo corrupto como España No puedo ir Me da penita, en verdad Pero... Sí, la verdad que hemos pasado buenos momentos aquí, eh Extrañaré mi casa, tío Extrañaré mi casa Es que tú mira Que obra arquitectónica más guapa La verdad Sí La mía sí que hay El segoviano del siglo I Pablo, ¿qué coño haces en mi casa? Quemarla ¿Qué ha venido? Otra vez Otra vez, tío Otra vez Yo estoy encantado, mega ¿Lo sacamos en símbolo o qué? Aquí con la casa de Pondo El símbolo Podría ser director de marketing, eh Histórico Ya es Histórico Lo que sí voy a poner la tercera persona Pero no la voy a poner como coño ¿Cómo se pone la tercera persona? Eh... Eh... F5 Vale, en F5 muteo el ordenador Y quita Ahora Ah, sí, sí, sí Estoy de espaldas a mí mismo Ah, histórico, histórico Pero ¿por qué hace ruido de mamada, Lenay? Así entraste a la serie Es tu lore, ¿no? No, no Ir dándole Ya estoy Estamos todos, ¿no? Estamos todos, ¿no? Sí Sí Pues nada, chicos Esto ha sido todo Por parte de The Last Craft Hemos vencido al dragón Hostia, qué guapa está la luna, eh Ahí de fondo Histórico Eh... Aquí estamos con... Con los Vengadores reunidos Y nada Si tenéis algo que decir, chicos Es el momento Es el final Fue bonito A rato Bastante Fue bastante bonito Tía en creativo No hacía casa a las normas Por todo lo demás Muy bonito Eso, Manu Sí, todo muy bonito Extrañáis mucho mi casa Y a vosotros, tíos Es ya nadie me va a ocupar la puta casa Qué bien Es verdad Aquí robaré yo ahora los recursos, tío Ah, ¿quién me robará las antrochas, tío? ¿Quién me robará las antrochas? Eso fue sin querer Yo lo vi y dije Esto no es de nadie No está vigilado A la buena puto palo por la cara Pues nada, chicos Esto ha sido todo Eh... De esta gran serie La verdad que me lo he pasado muy bien Ha sido muchas risas Eh... El evento final ha sido un poco caótico al final No hemos visto el dragón y tal Pero... Da igual O sea, la serie esta se resume en pasarlo bien Eh... No soy muy de Minecraft Pero la verdad que Construyendo y tal Ha estado guapo Y sobre todo los eventos eran una putísima risa Como habéis visto que ha sido este O sea... Una serie en la que volvería a entrar sin dudar Y... Y nada Eh... Pasaros por el canal de Sean Y mi enhorabuena a Sean, Manu Bueno, a todos los que habéis estado involucrados en la serie Seriote Increíble, la verdad Muy buen trabajo Y nada Espero que nos veamos pronto Por mi parte Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros y tal Para ver que más mierdas voy subiendo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!